Ha pasado tanto, tanto, Tanto tiempo desde el día que te cruzaste en mis pupilas, Con tu magia te metiste tan adentro, Que te convertiste en dueña de mi vida. Han pasado tantas, tantas, tantas cosas, Que me siguen abrazando todavía, En mi vientre vuelan esas mariposas, Que al besarme alborotas del primer día, Han sido tantos años, ya no somos los mismos, Pero estando a tu lado, sigo en el paraíso. Y aún, tengo fuerzas para amarte, Tengo ganas de entregarte, mi pasión me abrigo, Mis sueños, mis mejores tardes, Y aún, tengo fuerzas para amarte, Tengo ganas de quitarme, oyendo tus latidos, Hasta que sea la hora de marcharme. Poco a poco se desgastan nuestras vidas, Uno a uno se terminan nuestros pasos, Ojalá que en la estación de la tardidad, Me despidas apretándome en tus brazos, Han sido tantos años, Ya no somos los mismos, Pero estando a tu lado, Pero estando a tu lado, sigo en el paraíso. Y aún, tengo fuerzas para amarte, Tengo ganas de entregarte, Mi pasión me abrigo, Mis sueños, mis mejores tardes, Y aún, tengo fuerzas para amarte, Tengo ganas de quitarme, Mi pasión me abrigo, Mis sueños, mis mejores tardes, Y aún, tengo fuerzas para amarte, Tengo ganas de entregarte, Mi pasión me abrigo, Mis sueños, mis mejores tardes, Y aún, tengo fuerzas para amarte, Tengo ganas de quitarme, Oyendo tus latidos, Hasta que sea la hora, De marcharme, De marcharme, De marcharme, De marcharme, Gracias por ver el video.